Capítulo 1075, Lab Face, Dead Game. En la mini historia de la portada, Vegapunk está con el Gorosei. El capítulo inicia con Shaka tratando de contactar a Pitágoras, sin embargo, no recibe respuesta. A través de sus pantallas logra ver una sombra, pero los Dendenmushi de video son destruidos de inmediato y va perdiendo la señal de cada monitor. Luffy se pregunta si le pasó algo al del casco, ya que no puede oír nada por el auricular ese que tiene. En este grupo está Brooke, Edison y Nami. Ella va buscando a Vegapunk cuando se detiene y ve una caja fuerte llena de joyas, preguntando si se las puede quedar, a lo que Edison dice que no, son muy caras y no puede simplemente dárselas. Obviamente Nami no le hace caso y las empacó ya en una maleta, pidiendo ayuda para cargarlas. Edison le dice que él solo escucha a Estela y que esos diamantes son hechos por personas. Nami se sorprende al ver que son capaces de hacer tal cosa, el futuro es como un sueño y sigue en busca de Estela. Atlas le explica a Chopper que puede cambiar su cara cuantas veces quiere. Robin le pregunta si eso que está dentro de un tanque es Vegapunk. Atlas le dice que no, que es un órgano artificial. Chopper se conmueve al saber esto. Robin pensó que habían cortado en pedazos al científico, asustando entonces a Chopper como siempre. De vuelta con Shaka, Luffy llega a decirle que ya no escucha nada por el auricular, pero él no le hizo nada. Al acercarse a las pantallas, los dos ven cómo se siguen apagando una a una y Shaka menciona que hay alguien más en el laboratorio. Sanji le dice a Stussy que no puede creer que haya llegado el día en que pudiera navegar con ella y le pide llamarle perro. Ella le responde que lo hará si le ayuda a encontrar a Estela. Jimbe está con ellos, impresionado por lo grande que es el laboratorio. Lilith le muestra a Usopp un arma de burbujas. Es muy conveniente porque reflejan todo. York tiene sueño. Frankie pregunta por el paradero de Vegapunk. Llegan al lugar de la explosión, donde estaba Pitágoras, y Usopp lo encuentra en el piso sin cabeza. Está a punto de atacar a un robotcito pequeño, pero él le explica que es la cabeza de Pitágoras. Frankie dice que es extraño. No han visto a ningún enemigo. York está consintiendo al S-Snake, diciéndole que Edison había dado la orden de detenerse. Que por favor espere afuera. Pitágoras le pide alejarse, y justo ahí el S-Snake usa los poderes de la Mero Mero para petrificar a York. Lilith se enoja y le da la orden de detenerse. Usopp se sorprende. De nuevo, el S-Snake ataca y hay una gran explosión. Lilith menciona que definitivamente hay algo malo. A pesar de la explosión, el grupo está a salvo. Frankie pregunta por qué no pueden pelear con ella. Lilith dice que no hay forma de ganar, fueron creados para hacer los humanos más fuertes. Tampoco logran contactar a Shaka. Mientras tanto, Luffy llega con Zoro, quien le pide darle una mano. Él es Bear y él es Hawk, están atacando el lugar. Shaka les pide detenerse y les pregunta de quién están siguiendo órdenes. Zoro dice que llegaron a atacar primero a los agentes del Zipicero. Si los dejan morir, mientras están esposados, tendría un mal sabor de boca. Apenas termina de hablar, los Serafims atacan, Luffy toma a Shaka y a Luchi y Zoro a Kaku. En cuanto se alejan, el de la jirafa les pide dejar sus diferencias a un lado. Luchi añade que si les quitan las esposas, seguramente serán de utilidad. El capítulo termina con Luffy y Zoro haciendo estas caras ante la propuesta de los del Zipicero. Está muy raro todo. Si pienso en quién podría ser el traidor, en serio que no se me ocurre nadie. Es que ninguno de los Vegapunk tendría motivos para hacerlo, pero quién sabe. Y es que eso de que los Serafim tengan la orden de atacar no lo pudo haber dado ninguno de los satélites, porque como dijo Stussy, al tener el mismo nivel de autoridad que Luchi, no podía anular la orden. Por eso ninguno podría anular lo dicho por Edison. Lo que lleva a que el que dio la orden fue el tipo del Gorosei, pero ¿ya llegaron? ¿Puede dar la orden a distancia? ¿Qué pasa con esa sombra que anda por ahí? Definitivamente amo a Zoro, entiende a la perfección el tema del honor. Y muy brillantes Kaku y Luchi saben en qué momento cambiar de bando, aunque obviamente no hay que confiar en ellos al 100%. La otra semana hay capítulo y antes de terminar un saludito a Abraham, muchas gracias Nakama por tu apoyo siempre. Por ahora eso es, eso sería, hasta la próxima.